Bienvenidos a la biografía de Albert Einstein. Este científico alemán es uno de los más reconocidos e influyentes del siglo XX. Su trabajo en física teórica y su famosa ecuación E igual a mc2 cambiaron para siempre nuestra comprensión del universo y sentaron las bases para la física moderna. Pero, ¿cómo llegó Einstein a ser tan revolucionario en su campo? En este video exploraremos su vida, desde su infancia hasta sus años de mayor éxito, para entender mejor al hombre detrás de la teoría de la relatividad. Descubramos juntos cómo un joven pensador independiente se convirtió en uno de los más grandes genios de la historia. Infancia y juventud. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania, en una familia judía de clase media. Era el mayor de dos hermanos. Desde joven mostró un gran interés por la ciencia y la matemática, y a los 16 años se trasladó a Suiza para continuar sus estudios en la Escuela Politécnica de Zürich. En el año 1900, Einstein se graduó en física y matemáticas en la Universidad de Zürich. Durante varios años, Einstein tuvo dificultades para encontrar trabajo en su campo y trabajó como profesor y en empleos menores. Teoría de la relatividad y trabajo en física. En 1915, Einstein completó su teoría de la relatividad general, que expandió su trabajo anterior y explicó cómo la gravedad afecta al espacio y al tiempo. Esta teoría fue confirmada por una serie de experimentos y observaciones, y se convirtió en la base de la física moderna. Durante la Primera Guerra Mundial, Einstein regresó a Alemania y se involucró en el pacifismo y la defensa de los derechos humanos. En 1919, durante un eclipse solar, se llevó a cabo una serie de observaciones que confirmaron la teoría de la relatividad de Einstein. En 1921, Einstein recibió el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, pero no por su teoría de la relatividad, ya que en ese momento todavía no estaba completamente aceptada. En la década de 1920, Einstein trabajó en el desarrollo de la mecánica cuántica, que describía el comportamiento de las partículas subatómicas. Sin embargo, nunca estuvo completamente satisfecho con la teoría, y trabajó hasta su muerte en la búsqueda de una teoría unificada que combinara la mecánica cuántica y la relatividad general. Emigración a Estados Unidos y activismo político. Con el ascenso del régimen nazi en Alemania en 1933, Einstein emigró a Estados Unidos, donde se convirtió en profesor en la Universidad de Princeton. Durante la Segunda Guerra Mundial, Einstein trabajó en proyectos para ayudar al esfuerzo bélico estadounidense, pero también abogó por el desarme nuclear y se opuso a la bomba atómica. Después de la guerra, Einstein trabajó en la defensa de los derechos civiles y la paz mundial. Fue miembro del Consejo Internacional de Intelectuales y se unió a otros científicos en la firma del manifiesto Russell Einstein, que abogaba por la abolición de las armas nucleares. Muerte y legado Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en Princeton, Nueva Jersey, a la edad de 76 años. Durante su vida, recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, incluido el Premio Nobel de Física en 1921. También se destacó como activista político y pacífico, y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el fascismo y la opresión. Además de su trabajo en la física y las matemáticas, Einstein también era un apasionado músico y tocaba el violín. También era un escritor prolífico, y sus ensayos y cartas sobre una amplia variedad de temas, desde la política hasta la religión, son todavía estudiados y citados hoy en día. El legado de Einstein en la ciencia y la cultura popular es incalculable. Su trabajo sobre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica sigue siendo relevante hoy en día, y su imagen y su nombre se han convertido en sinónimos de genialidad e innovación. En resumen, la vida de Albert Einstein fue una mezcla de logros científicos revolucionarios, activismo político y una amplia gama de intereses y pasatiempos. Su trabajo sigue siendo una fuente de inspiración y fascinación para personas de todo el mundo, y su legado continúa influenciando la forma en que entendemos el universo y nuestro lugar en él.